Un día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto. Seré, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré, un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años, un día llegará que ya, no sepa que seguir contando, entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que cante, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, echa a pedazos. Seré, un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años, seré, un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado. Echando a las palomas, paz. 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 Paz.